Listo, listo, listo. A ver, vamos a apoderar un ratito de la imagen. A ver, vamos a apoderar un ratito de la imagen. A ver, vamos a apoderar un ratito de la imagen. A ver, vamos a apoderar un ratito de la imagen. ¿Tienes el material descargado? ¿Me avisan, por favor, si tienes el material descargado? ¿Tienes el material descargado? ¿Tienes el material descargado? ¿Tienes el material descargado? ¿Tienes el material descargado? Gracias. Ya. Ya está, ya la mandé. Ya la mandé, ¿ok? Bien, chicos, seguramente que tú recuerdas que en la parte 2, en la semana 2, habíamos hablado de lo que es el átomo. El átomo tenía partecitas, tenía un núcleo y una nube electrónica, ¿verdad? Ahora, entonces, recordarás que el núcleo era la región central. ¿Sí? Pequeñita, bien pequeñita. Eso lo debes haber visto con el profe. Y alrededor del núcleo hay una zona externa conocida como la corteza. Conocida como la corteza. Una extranuclear. Muy bien, mamá, la zona extranuclear. También llamada corteza, ¿verdad? En esta región, ¿quiénes estaban? ¿Quiénes estaban? Los electrones. Bien. Entonces, aquí están los electrones, ¿no? Ahí están los electrones. 1S2, 2S2, 2P6, etcétera, etcétera. Ahí están los electrones, ¿no? Ahí están los electrones. Esta partecita de la zona alrededor del núcleo tiene ciertas componentes. ¿Ya? Los electrones no están de cualquier manera. No, 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 no. Los electrones están ubicados en niveles. Pero cada uno de estos es un nivel. Esto de acá, por si acaso, no es cierto. Es solamente una idealización. Porque recordarás que no se puede saber exactamente dónde están los electrones. Solamente es una suposición. Hablamos aquí del tema de probabilidades. Probablemente los electrones estén ubicados en cierta región a la que nosotros le vamos a llamar orbitales. Pero nosotros sabemos que no es cierto eso, ¿no? No es cierto al 100%. Existe una gran probabilidad. Es probabilístico. Muy bien, querido Benjamín. Solo es una probabilidad. ¿Ya? No es al 100%. ¿Por qué? Porque en el caso de las partículas pequeñitas, como el electrón, existe algo que se conoce como el principio de incertidumbre. ¿Ya? El principio de incertidumbre te dice que no podemos conocer con exactitud la posición ni la velocidad de una partícula tan pequeña como el electrón al mismo tiempo. No se puede. ¿Sí? Solo podemos conocer uno de los dos. ¿Ya? Correcto. Entonces, cada una de estas regiones se les conoce como niveles. Los electrones están ocupando niveles de energía. Ahora, a estos niveles yo les puedo llamar capas. Pero como se trata de capas, ya se usa otra notación. Se usa otra notación. No se usan los números, sino se usan letritas a partir de la K. K, L, M, N, O, B, Q, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la primera parte. ¿Ya? Se le conoce como niveles. Ahí están entonces los famosos niveles energéticos. O también conocidos como cables. O también conocidos como... El número cuántico es simultáneo. Ya. Todavía no vamos a hacer eso. Un ratito. Ahora vamos a explicar de manera rápida esto. ¿Ya? He visto la primera pregunta. La pregunta a uno que vamos a resolver. ¿Ya? Entonces, dentro de los niveles, los niveles están albergando ciertas zonas. Si nosotros agarramos esta región y la ampliamos un poquito, vamos a ver que en los niveles existen zonas un poquito más específicas, conocidas como los subniveles. Entonces, si agarramos una región del nivel, en ese nivel están ciertas zonas que se conocen como los famosos subniveles. Tenemos este subnivel. Este otro subnivel. Otro subnivel. Toda esta porción, ampliándolo un poquito, sería así. Otro subnivel. Otro subnivel. Y así hay más subniveles. Nosotros vamos a trabajar básicamente con los cuatro que van a venir en tu examen de adición. Tenemos al nivel cero, o perdón, al subnivel cero, el subnivel uno, el subnivel dos, o el subnivel tres. Esos son subniveles, ¿sabes? O sea, los niveles eran estos, y dentro de los niveles, a su vez, hay subniveles. Hay subniveles. Los subniveles, el subnivel cero, también se le puede decir subnivel S. ¿Alguien sabe por qué le llamamos subnivel S? ¿De Sharp? Muy bien. Porque el nombre es Sharp. Luego tienes el subnivel P, luego el subnivel T, y el subnivel T. ¿Correcto? Ahora, cada uno de los subniveles, dentro de los subniveles, están las regiones donde existe la mayor probabilidad de encontrar a un electrón, o un par de electrones, como máximo. Te decía yo que los electrones no están en cualquier lugar. No, existen zonas donde van a estar. Pero como no sabemos exactamente cuál es esa zona, solo hablamos de una probabilidad. A esa región donde existe la mayor probabilidad de encontrar a los electrones, se le llama orbital o reno. Entonces, este es el núcleo del átomo, núcleo atómico, el núcleo atómico. Y alrededor del núcleo, hay ciertas regiones donde es más probable encontrar a un teléctrico. Por ejemplo, acá estoy dibujando un orbital esférico. Un orbital esférico. Este es un orbital. Entonces, recapitulando. El núcleo está envuelto por una cascarita, por una corteza, que está subdividida en niveles. Dentro de los niveles, están los subniveles. A su vez, dentro de los subniveles, tenemos a ciertas regiones especiales, conocidas como orbitales. En este caso, es un orbital esférico. Y tenemos también orbitales dilobulares. Ahí, dentro de los lobulares. Ah, ojo que esto es en el eje. No sé, ¿verdad? Por ejemplo, acá tenemos una región. Por ejemplo, una corbatita. Criaturita, ¿será probable encontrar a un electrón por acá? Oye, este es un punto también que está alrededor del núcleo. ¿Podría estar un electrón por acá? Sí, claro, ¿por qué no? Pero es poco probable. ¿Dónde es más probable que esté? En esta zona. Y a la zona donde es más probable encontrar electrones se le llama por orbital. Oye, en el caso de los subniveles P. En los subniveles P, ¿podrá haber en un subnivel P un electrón que esté por acá? Sí, por ahí puede estar. Pero ¿dónde es más probable que esté? Que esté en esta zona. Y esa zona tiene una forma bilobular. Ojo, esta es una región. Lo que estoy sombreando no es que tú lo puedas ver así. No, no, no. Es una región. Estoy sombreando las zonas donde es más probable que haya un electrón. Es una zona nada más. ¿Verdad? Es como una intersección, ¿no? Ya. Esta zona, en toda esta zonita, y en toda esta zonita, es probable encontrar un electrón. ¿En qué casos? En los subniveles de tipo P o 1. Te recuerda que los orbitales son bilobulares cuando trabajas en un subnivel P o 1. ¿Ya? Es un orbital bilobular. ¿Hay más orbitales? Sí, hay más orbitales. Hay más orbitales. Y eso me obliga a recordarte un poquito la definición de orbital. ¿Qué cosa venía a ser entonces como orbital? ¿Alguien recuerda que es un orbital? ¿Alguien recuerda que es un orbital? Ya. ¿Alguien recuerda que es un orbital? ¿Lugar? Correcto, Jeff. Muy bien. Ah, hay una pregunta de José. Entonces, ¿esto más veloz es que la luz? No. Recuerde que la luz es una onda electromagnética que viaja a una velocidad muy alta, ¿no? No, 3 por 10 a la 8 metros por segundo, ¿no? En el caso de los electrones, no son tan veloces como la luz, porque a diferencia de una onda electromagnética, los electrones sí tienen un poquito de masa. Son masas pequeñas, sí, claro, pero tienen masa. Entonces, a pesar de que son muy veloces, no llegan a tener la velocidad de luz. Ahora, se podría provocar acelerar a los electrones con algún tipo de aparato, probablemente un ciclotron, con los aparatos donde se accederan partículas o acelerador de partículas. Sí, es probable, pero normalmente no son tan veloces. ¿El lugar donde es posible que esté el electrón? Correcto, muy bien. Los orbitales, entonces, son estos. ¿Y qué cosas son estas cositas? Estos son órbitas. Acá, estos son órbitas. ¿Pero qué es? Es una zona del espacio. Es una región que tiene forma, ¿no? Esta región tiene una forma esférica. Esta región tiene una forma binobular. Una región. ¿Ya? Entonces, un orbital es una zona alrededor del núcleo donde existe la mayor probabilidad de encontrar como máximo a dos electrones. No puede haber en tres, ¿no? No sabe si es eso, ¿ya? Ahora, ¿cómo se va a representar un orbital? No vamos a tener que dibujar sus formas. No es necesario. Simplemente vamos a representarlos como un cuadradito o como una rayita. ¿Ya? A ver. Más o menos algo así. Más o menos así. A ver. Más o menos así. ¿Tú? Más o menos así. entonces en una configuración electrónica como vamos a ver en un ratito como vamos a ver en un ratito los electrones o mejor dicho los orbitales pueden estar sin ningún electrón y a eso se le llama orbital vacío pueden tener un solo electrón ojo que esto es la representación de un electrón no es que los electrones sean como una flechita o como un pulo no, los electrones no son así solo que los electrones presentan un giro seguramente recuerdas de tus clases de física seguramente que tú recuerdas por ejemplo la velocidad angular cuando hablas de movimiento circular uniforme o de repente recuerdas la famosa ley de la mano derecha cuando trabajas con corrientes eléctricas y líneas de campo magnético lo vas a ver seguramente en un curso de física y recuerdas que cuando las haciendo un poquito de física si es una partícula que está girando en este sentido tus dedos tienen que tener la dirección del movimiento y tu pulgar va a apuntar a la velocidad angular recuerda que la velocidad angular es un vector que apunta hacia arriba es un vector velocidad angular en el caso de los electrones pasa exactamente lo mismo solo que ya no es un giro alrededor de algo sino es un giro alrededor de su propio eje esta es la partícula el electrón ahí está su eje entonces esta partícula va a empezar a girar alrededor de su propio eje está girando alrededor de su propio eje entonces si tú usas la regla de la mano derecha tus dedos tendrían que le dar la misma dirección de giro y tu pulgar va a apuntar hacia arriba y es por eso que cuando el electrón está girando en sentido anti-horario se le representa como una flechita hacia arriba porque tiene que ver con una representación de el sentido de giro y usando la regla de la mano derecha por eso dibujamos una flechita hacia arriba y si es que el electrón estuviese girando en sentido horario así más o menos la mano derecha estaría hacia abajo por lo tanto la flechita se dibuja hacia abajo es por eso que nosotros lo representamos así la representación de un electrón con su giro con su giro en este caso un giro anti-horario ¿ya? en este caso como suele un electrón en el orbital se le llama orbital semi-yeno el suborbital semi-yeno ¿ok? y en algún caso el orbital va a tener dos electrones pero no te olvides que los electrones no pueden tener el mismo giro si tienes dos electrones dentro de un orbital uno tiene que girar anti-horariamente y el otro tiene que girar horariamente nunca, nunca, nunca vas a tener un orbital así o nunca un orbital así uno para arriba y uno para abajo ¿ya? y a esto se le llama orbital yeno orbital yeno ¿ok? entonces esa sería la representación de los órbitos recapitulando entonces lo que nosotros vamos a evaluar es desde el nivel pasando por su nivel llegando hasta el lugar donde están los electrones conocidos como orbital o también llamado rempe orbital o rempe y finalmente vamos a hablar también un poquito un poquito de su sentido de giro que vendría esta vez ¿ok? no te preocupes el querido Luchito avísame si puedo borrar la captura ¿no? no te preocupes imagen me va a hacer no te preocupes el querido Luchito no te preocupes el querido Luchito no te preocupes el querido Luchito Solamente era una especie de resumen de lo que acabamos de ver. Y ahora sí, vamos a hablar de los números cuáles. Para poder describir la posible, o sí, me digo, estoy diciendo exacto, la posible ubicación de los electrones alrededor del núcleo, para poder describir esa posible ubicación de un electrón, usamos ciertos numeritos, ¿ya? Esos numeritos se les conocen como los números cuáles. Los números cuánticos son el resultado de una evaluación, de un análisis, de un modelamiento matemático, conocido como la famosa ecuación de onda. La ecuación de onda es una ecuación matemática que nos permite, la solución de esa ecuación nos permite encontrar cierto tipo de números que nos van a poder indicar la posible ubicación de los electrones, ¿ya? Es como si yo te pidiera tu dirección y tú me das tu dirección, ¿no? Si yo con tu dirección puedo saber dónde estás, puedo ubicarte. Cuando te estás cómodamente en tu cuarto, en tu casa, en tu escritorio, yo sé que estás ahí. ¿Ok? Y ya, lo mismo pasa con los electrones. Solo que en este caso la dirección de los electrones está dada por este juego de números cuáles. ¿Ya? El juego de números cuáles. Entonces, solamente para recordar de manera rápida, de manera rapidita nomás, hablemos de los números cuáles. Hablemos de los números cuáles. El primer numerito que tienes que recordar es el número cuántico principal. ¿Correcto? ¿Me podrías decir qué era el número cuántico principal? Que se representaba por la letra L. Esta es su representación. ¿Qué te indicaba el número cuántico principal? ¿Te acuerdas? A ver, lo vamos a derechar. El número cuántico principal te dice algo. ¿Qué te dice? ¿Ya? La ubicación, ¿correcto? Muy bien. Disbel, excelente. Muy bien, lucecita. Correcto. Muy bien, Jeff. El número cuántico principal es el primer numerito. El primer numerito. Y recuerda que nosotros trabajamos así, ¿no? Nivel. Luego, dentro de un nivel hay subniveles. Dentro de los subniveles están los orbitales. Y dentro de los orbitales están los electrones. Pero los electrones también presentan un giro. Un giro especial alrededor de su propio eje químico. Esta es la secuencia, chicos. ¿Ya? Los niveles albergan a los subniveles. Dentro de los subniveles están estos orbitales. Y dentro de los orbitales recién encontramos a los cédulos. El primer número cuántico sirve, entonces, para describir al nivel. ¿Ya? Indica el nivel. ¿Ya? Entonces, es el primer numerito. Un ratito, por favor. Ya. Este primer numerito cuántico principal indica el nivel. Entonces, vamos a poner acá. Indica el nivel que ocupa el electrón. Eso te indica. Eso indica. ¿Ya? Indica el nivel que ocupa el electrón. Para eso sí es. Pero no solo es. Tiene otra información importantísima. La otra información, chicos, es que indica el tamaño de los orbitales. Indica el tamaño del orbital. No olvides eso. ¿Ya? Indica el tamaño del orbital. Para eso sirve el número cuántico principal. Ahora, este número puede tener variadores. Ya los hemos visto hace ratito en el diagrama. Ya lo hemos visto los valores que puede asumir el número cuántico principal. Los valores que asume son. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Hasta el infinito. ¿Ya? Los niveles siempre empiezan en el uno. No hay nivel cero. No hay nivel cero. Siempre nivel uno. Ahora, de repente, aquí no se te hace cómodo trabajar con números. Podríamos representarlo por su notación espectroscópica. Y para eso usamos letritas. Para eso usamos letritas. ¿Ya? Siempre empezando desde la K. Siempre empezando desde la K. ¿Ok? El nivel uno es la capa K. El nivel dos es la capa L. El nivel tres es la capa M. No voy a hacer que en el problema te diga. Cierto va como presenta cuarenta. O mejor dicho, presenta cinco electrones en su capa M. Ya sabes que si te digo capa M, estamos hablando del tercer nivel. ¿Ya? De eso estamos hablando. Y ya tienes entonces el primer número cuántico. El segundo número cuántico viene a ser el número cuántico secundario. El número cuántico secundario o asimutativo. Este numerito lo vamos a representar como una L. El enibus. ¿Ya? Recuerda, si el primer número te indica el nivel, este segundo numerito, ¿qué crees que te va a indicar? ¿Qué crees que te indica? Muy bien, querida Marjorie Shefferson. Y por acá tenemos a Lucecita. Excelente. Muy bien. Ahí me estoy olvidando. Espera. Corre. Este segundo numerito indica el subnivel que ocupa un eléctrico. Los subniveles, ¿sí? Los subniveles son ocupados por los electrones. Entonces, si un electrón está en un subnivel, esta información te le va a dar este número. ¿Ya? Por ejemplo, si yo te digo que hay un electrón cuyo número cuántico secundario es 3, ¿qué te está diciendo esta información? L igual a 3. ¿Qué significa el L igual a 3? Bueno, L es el número secundario. ¿No? Es el número cuántico secundario o secundario. Y este valor te indica el subnivel. En este caso, ¿qué te está diciendo? Ah, si un electrón tiene este numerito como parte de su domicilio, como parte de su dirección. Si yo te digo, oye, el subnivel es el 3. Estás hablando de que el electrón está en un subnivel. ¿De qué tipo? De tipo F. Fundamental. Ahorita vamos a poner eso. Entonces, el número secundario, el número cuántico secundario indica el subnivel que ocupa un electrón. Pero también indica, por ahí lo puso mi amigo Jefferson, indica la forma del orbital. Oye, el primer número, el número principal, te indicaba el tamaño. Ya, este segundo no te indica el tamaño, te indica la forma. Y es que los orbitales, como podrás recordar, ya lo hemos dibujado por acá, pueden presentar distintas formas. Pueden ser bilobulares, pueden ser esféricos. Entonces, ¿yo cómo sé qué forma tiene? ¿Quién me dice qué forma tienen mis orbitales? Bueno, la forma de los orbitales te le indica este numerito. El número cuántico secundario. ¿Ok? Oye, ¿y qué valores asume este número cuántico secundario? Ok, eso es importante. Los valores que sumen el número cuántico secundario van desde cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, hasta siempre una unidad menos que el primer número. ¿Qué te estoy queriendo decir? Que jamás este número va a ser igual a este número. Nunca. Si L es tres, si el N vale tres, ¿el L podrá ser tres? No, no puede. No puede. Oye, si el N vale tres, ¿el L puede ser cuatro? No, no puede. Siempre tiene que ser una unidad menos por lo menos. Desde cero y el máximo valor que va a tomar este numerito L. Este numerito cuántico asimutal o secundario. Siempre es una unidad menos que el principal. Si el N vale siete, el L, ¿qué valores puede subir? Cero, uno, pero hasta el seis. No te puedes pasar ni tampoco puedes llegar a siete. ¿Ok? Es lo que te dice. Muy bien, Mario. Lle. Muy bien. Muy bien. ¿Listo? Ahora sí. Oye, pero estos son numeritos. Yo me acuerdo que mi profesor me dijo que también puedo poner letras. Claro, pueden usar la notación espectroscópica también. En este caso, si trabajas con el subnivel cero, estás hablando de un subnivel de tipo S o Sharp. Si el subnivel es el subnivel uno, es lo mismo que decir el subnivel principal o P. Si el subnivel es dos, trabajamos con el subnivel difuso o D. Y si el subnivel es el tres, trabajamos con el subnivel fundamental o P. Y esos son los valores y las letritas que voy a asumir. ¿Hay más? Sí, hay más. Tenemos al G, al H, pero ya no vamos a hablar de esos niveles en el examen de admisión. No te piden. Hasta ahí. Nosotros realmente trabajamos. De hecho, ni siquiera el F. Ya ves, el F es una configuración tan larga, tan grande, que no es práctico para un examen de admisión. Generalmente, hasta la ADN. Generalmente. ¿Ya? Listo. Aprovechando. Un ratito. 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 Aprovechando, entonces... Aprovechando, vamos a recordar un poquito de los subniveles. ¿Ya? Los subniveles, entonces, a manera de cual lo resumen. Los subniveles que vamos a trabajar nosotros son... Son... Desde el subnivel cero... Hasta el subnivel tres. Más allá no vamos a ver los otros, solamente desde el subnivel. Ahora, pero no usamos mucho los numeritos, a no ser que sea... Cuando trabajamos con el juego de números cuánticos... No usamos los numeritos, sino usamos otro tipo de notación, la notación cuántica. La que vamos a usar más en la configuración electrónica. ¿Sí? Entonces, ¿qué simbolito vamos a usar en vez del cero? En vez del cero, vamos a colocar... La s... En vez del uno, la p... Minúsculas a... En vez del dos, la d... Y en vez del tres, la d. ¿Ya? Ahora, ¿por qué tienen esas métricas? Lo que pasa es que estos subniveles tienen un nombre, ¿no? Ese subnivel tiene un nombre. Cada subnivel tiene un nombrecito. En el caso de el subnivel cero o ese, se le llama también subnivel char. Subnivel char. ¿Ya? Si fuese el subnivel uno, se le llama principal. Tengan cuidado, ¿ah? Porque yo recuerdo que cuando yo estaba en la academia muchos se confundían el número cuántico principal con el subnivel principal. Lo mismo, ¿sí? Tengan cuidado. El número cuántico principal, la n, indica el nivel. Pero si yo te digo subnivel principal, estoy hablando de p. 2p, 3p, 4p, etc. En la configuración electrónica. ¿Ya? Si trabajas con el subnivel d, el subnivel difuso, no te vayas a agarrar. No te vayas a agarrar en tu examen. Cierto elemento tiene 10 electrones en su subnivel difuso. Y tú no vas a saber qué hacer. Tengan cuidado. El subnivel difuso es el. ¿Ok? Y finalmente, el subnivel 3, o también llamado subnivel F, se llama subnivel F porque ese subnivel es el subnivel fundamental. Fundamental. ¿Ok? No te olviden de eso, por favor. Ahora, ¿recuerdas que estos numeritos, estos subniveles te indicaban la forma del orbital? Claro. Te indicaban la forma del orbital. Te indicaban la forma del orbital. Todos los orbitales que pertenecen a un subnivel S, tienen forma esférica. Esféricos. Son esféricos. ¿Ya? Los orbitales de un subnivel principal, o P, esos son como corbatitas. Bilobulares. Los orbitales de un subnivel difuso, tienen cuatro lóbulos. Son tetralobulares. Son tetralobulares. Y los orbitales del subnivel fundamental, ya tienen formas muchísimo más complejas. Son complejas. ¿Ok? Son complejas. ¿Ok? Voy a compartir algo. Un ratito. ¿Ok? Pues es un ratito. ¿Se llega a ver? Voy a compartir con audio. Voy a compartir con audio. Voy a compartir con audio. No tienen esa trayectoria circular o elíptica. No, no, no. No podemos saber exactamente cuál es la posición de los electrones. Son solamente probabilidades. ¿Ya? Ahora, ¿en qué parte exactamente de todo ese espacio alrededor del núcleo estarán los electrones? Si lo vemos un poquito más grande. En el centro, aquí está el núcleo. Y toda esta región, donde se... Si veas cuál es de una forma esférica, existe la mayor probabilidad de encontrar un electrones. En el medio está el núcleo. Aquí, donde estoy poniendo el puntero, está el núcleo del átomo. Y alrededor del átomo está toda esta zona. ¿Dónde es más probable que estén los electrones? En toda esta región. Oye, y si me voy más alejado, ¿podrá haber un electrón por acá o por acá? Sí, claro, puede haber. Pero ahí es menos probable. La probabilidad se concentra en la parte central. Y a eso le decimos esférico. Ahí está, en el espacio. Ese es un orbital esférico. ¿Ya? Visto en tres dimensiones. Es un orbital esférico. Ahora, pero ese orbital esférico pertenece a un subnivel. Al subnivel sharp. ¿No? Al subnivel s. Algunos orbitales de otros subniveles ya no son esféricos. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, ah, ojo, ah, ah, muy bien, muy bien, muy bien. Lo que estamos viendo aquí, un ratito, lo que estamos viendo aquí es un orbital esférico de un nivel. Recuerda que los niveles indicaban el tamaño del orbital. ¿Qué pasa si yo veo un orbital esférico, pero ya no de un nivel 1, de un nivel 2 ahora? Ya, si trabajas con un orbital de un nivel 2, Mira, mira, ese es el orbital esférico del nivel 1. ¿Y entonces dónde estará el orbital del nivel 2? Mira, se lo va a comer, más grande el orbital es ese, mira. Los dos son esféricos. Los dos son esféricos. Solo que el orbital del nivel 1 es una esfera más chiquita. El orbital del nivel 2 es más grande. El 1s y el 2s. Por eso te decía que el número principal, el número cuántico principal, te indica el tamaño del orbital. Ya, el nivel 1 tiene un orbital esférico más pequeñito, que es el que está de verde. Y el nivel 2, el 2s, tiene un orbital un poquito más grande. ¿No? Hasta ahí solo con orbitales esféricos. Ya, solo estoy trabajando con orbitales esféricos. Ahora, pero, no solo hay orbitales esféricos. También hay orbitales bilomulares. Ahí está. Vamos a hablar del subnivel P. ¿Cómo serán los orbitales del subnivel P? Ahí está. ¿Qué te están diciendo en esta imagen? En esta imagen te están diciendo lo siguiente. Aquí en el centro está el núcleo. Y en el subnivel P es más probable encontrar electrones por esta zona y por esta zona. Oye, ¿habrá electrones por acá? ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Por acá? Sí, claro, puede haber. Pero es más probable que estos electrones, en el caso del subnivel P, estén concentrados en esta región y en esta región. Y ese orbital ya tiene una forma de corbatita bilobular. Pero, como vamos a ver en un ratito, no hay un solo orbital esférico. No hay un solo orbital bilobular. Ahí tienes la otra. El PY. Hay tres orbitales en el caso del subnivel principal. El PX, el PY y este que estás viendo ahorita que es el PC. En conjunto, los tres orbitales, los tres orbitales, ahí están. Esos son los tres orbitales. Parece un esférico, ¿no? Parece un esférico. Claro, es que en realidad es toda la región. Pero en este caso, hay una diferencia con el esférico. Como es un subnivel principal, tenemos una región que es el PX. PX, no sé si lo notas. Voy a volver a ponerlo. A ver. Tienes el orbital PX. Ahí está. Luego tienes el orbital PY. Y luego tienes el orbital PZ. No es que estén separados unos de otros. Están los tres al mismo tiempo. Existen los tres al mismo tiempo. Y cuando se juntan las tres, engloban a todo el núcleo. Y ahí están los tres coexistiendo. Los tres orbitales bilobulares al mismo. Ahora, no solamente hay orbitales esféricos ni bilobulares. También hay otro tipo de orbital, ¿no? En el caso del nivel tres, ahí está el esférico. El esférico primero. Luego tienes su bilobular. El espario bilobular. Un poquito más grande nada más. El 3PX, el 3PY y el 3PZ que ahorita aparece. Ahí está el 3PZ. Bilobular también. Y además, mucho más grande que el anterior. Muchísimo más grande. Cuando se junte los tres, va a darte una región. Ahora, en el caso del nivel tres, ya no solo hay orbitales bilobulares y esféricos. Hasta ahí, bilobulares. Pero, hay otros orbitales que tienen cuatro lóbulos. Que vendrían a ser los orbitales de su nivel difuso. Ahí tienes un orbital. Otro orbital. Este es el 3DXZ. Todo es espacial, ¿ah? Este es el 3DYZ. ¿Sí? Tienen que acabar el 5, ¿no? Este es el 3DX cuadrado menos Y cuadrado. ¿Ah? Otro orbital. Y finalmente, este orbital, interesante, ¿ya? Porque muchas veces, este orbital, que es el 3DZ cuadrado, lo representa como si fuera un chuponcito. Lo voy a dibujar ahorita. ¿Ya? Algunos libros te dicen que no, en realidad este no es un tetralobular. Sí es un tetralobular. Solo que los lóbulos están en la parte de la base. Parece un chuponcito. ¿Ya? Ahorita lo voy a dibujar. Y luego tienes orbitales ya de orden superior. ¿No? En este caso ya más complejo. Este sería un orbital ya del tipo F, del tipo fundamental. Mucho más complejo. ¿No? Ahí tienes otro orbital. Ya no tiene cuatro lóbulos, tiene seis lóbulos, ¿no? Ya la forma son más caprichositas. Y ahí tienes entonces a los diferentes tipos de órbita. ¿Ya? Espero que se haya entendido un poquito. A veces es bueno ver este tipo de videos para que te vuelvas a dar cuenta de que en realidad son solamente puntos en el espacio. ¿Ya? Son puntos en el espacio. Nada más. Que no existe uno solo. Existen en conjunto. En conjunto rodean al núcleo y ahí están probablemente los electrones. ¿Se entendió más o menos, criaturita? Espero que haya servido. Espero que haya servido el video. Ahora ya tienes una idea más clara de en realidad cómo es o cómo están ubicados los electrones. ¿No? Alrededor del núcleo de la... ¿Ya? El tercer numerito que vamos a ver es el número cuántico. Puedes volver a ver ese video cuando tengas tiempo por si es que no te ha quedado muy claro para que te entiendes. Ya con audio, ¿no? No puedo, por alguna razón, transmitir el audio del video. Tú ya en tu casita puedes ver un audio. Chécalo. Y vas a tener una idea más clara de cómo en realidad somos orbitales alrededor de un objeto. ¿Ya? Sí, a yo, por favor. Listo. El tercer numerito es el número cuántico magnético. El número cuántico magnético. Este numerito importante, este numerito importante indica el orbital que ocupa el electrón. Un electrón puede estar tratando de recordar lo que acabamos de ver en el video. Acá está el núcleo. Hay un orbital en el eje X, un orbital en el eje Y y un orbital en el eje Z. Y se ve como si fuera una esfera. En realidad son tres orbitales. PX, PY, PZ. Entonces, un electrón puede estar en este orbital otro electrón puede estar en este otro orbital otro electrón puede estar en este otro orbital. Entonces, ¿quién te indica en cuál de estos tres orbitales está el electrón? En el número cuántico magnético. Ese tiene. ¿Ya? Este numerito se le simboliza se le simboliza como una M o en algunos casos una M y una L porque están muy asociados al número cuántico secundario. Recuerda que la forma depende del número cuántico. este numerito te indica entonces si el electrón está acá o si el electrón está por acá o si el electrón está acá. Te indica en qué orbital. Te indica el orbital que ocupa el electrón. Eso te indica. ¿Ya? ahora. Pero no solo te indica eso. Hay algo más que te indica. Indica la orientación en el espacio. Te indica la orientación espacial. Lo que acabamos de ver, pues, ¿no? Justo eso. la orientación espacial del órbita. Eso te indica. ¿Ya? Eso te indica. Entonces, tú tienes un orbital binobular, tienes una orientación en el eje de las zetas. Hay otro orbital así, una orientación en el eje de las y. que es otro orbital así, que es un orbital que tiene una orientación en el eje de las x, dependiendo de los ejes. ¿Ya? Entonces, cada uno de esos orbitales tiene una orientación espacial. Este numerito te indica esa orientación. El número cuántico magnético te indica la orientación del orbital en el espacio. ¿Ya? 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 ¿Qué valores asume este numerito? Este numerito está muy asociado al secundario. Por lo tanto, los valores que va a asumir siempre van a depender de él. Los valores que asume el magnético van a ser desde menos L hasta más L. ¿Ya? Van a depender mucho de él. Si es que él fuera, por ejemplo, 2, entonces, ¿qué valores asume el número magnético? Desde menos L hasta más L. Cinco orbitales, ¿no? Cinco orbitales. ¿Ya? Eso tienes que tener el número. Los valores que asume este numerito van a depender de la L, del número secundario, del número asimundario, del depender. Del depender. ¿Ya? Y finalmente, finalmente, que es el último numerito, y a lo mejor lo voy a dibujar. Ya lo hemos visto en el video, pero por si acaso lo voy a dibujar. nuevo término, de la... de la... De la... Asimund furnace en el video, invalor, de la... En el caso de los orbitales de un subnivel principal, ¿cuántos valores puede asumir el magnético si el L fuese 1? Si hablamos del principal, ah, bueno, desde menos 1 hasta más 1, son 3, ¿no? Son 3 órbitas. Entonces, ese será el orbital menos 1, este será el orbital 0, este será el orbital más 1. ¿Ya? Así le decimos. Ah, no se ve que lo acabamos. Lo ponemos acá. Este es el menos 1, este es el 0, y este es el 1. Entonces, el primer orbital debe estar en el eje de las X, y debe tener esta forma, sobre el eje X, ¿no? Sobre el eje X. El segundo orbital debe estar sobre el eje de las Y. Sobre el eje de las Y. Y el tercer orbital, sobre el eje de las Z. Sobre el eje de las Z. Entonces, la orientación en el espacio de cada orbital está indicado por el número 1. El menos 1 será el orbital PX. El menos, el 0 será el orbital PY. Y el más 1 será el orbital en la posición Z. ¿Ya? La posición, entonces, la orientación espacial de los orbitales la indica este número. ¿Ya? Avísame si puedo borrar, por favor. ¿Ya? La posición, entonces, la orientación espacial de los orbitales la indica este número 2. La posición, entonces, la orientación espacial de los orbitales la indica este número 2. Voy a borrar, ¿ya? Listo. Entonces, ya podemos resolver algunas preguntas, ¿no? ¿Ya podemos resolver algunas preguntas? El último número es el número SPIN, ¿ya? No olvidar al número SPIN. En el caso del SPIN, chicos. En el caso del SPIN. El SPIN es un número que ya no tiene significado para los orbitales. O sea, porque ya con esto, ya sé dónde está el orbital. Con los tres números, con los tres primeros números, yo puedo describir un orbital sin ningún problema. Yo puedo hablar de un orbital solo con los tres numeritos. Sencillo. Pero, para hablar del electrón, necesitas un número más. Que es el número SPIN. Que se representa como una M y una S. ¿Verdad? Este SPIN indica el sentido de giro. Indica el giro del electrón. Obviamente, alrededor de su propio eje. El giro del electrón alrededor de su propio eje. Si hay preguntas, habla, por favor. Ahora, ¿cómo giran los electrónes? Los electrónes tienen todo tipo de giro. Pueden girar de manera antihoraria. Y cuando el giro es antihorario, entonces, ahí está tu electrón. Está girando en sentido antihorario. ¿Ya? Y, si tú das la regla en la mano derecha, antihorariamente, antihorariamente, entra por acá, tus deditos, el pulgar de alto, el pulgar hacia arriba. Por lo tanto, cuando la giro es antihorario, al electrón se le representa como una flechita hacia arriba. ¿Ya? Y el valor que vamos a colocar para este electrón es más un medio. Solo hay dos valores, ¿no? Para el ESPIN. Más un medio o menos un medio. Si el sentido de giro fuese horario, si el sentido de giro fuese horario, ahí está el electrón. Ahora el electrón va a girar así. Está girando en sentido horario. Y si tú usas tu regla de la mano derecha y giras horariamente, tu pulgar va a apuntar hacia abajo. Claro. Por la regla de la mano derecha. Es por eso que a los que giran horariamente, nos representamos una flechita con la carpecita hacia abajo. No es que el electrón sea una flecha, ¿no? La flecha solo indica el sentido de giro. ¿No? Nada más. Y ahí le vamos a dar un valor de menos un para diferenciar. A eso le llamamos el valor el ESPIN. ¡Listo! Ahora vamos a ver la primera preguntita. Dice. Ya. Desde el video, si las proposiciones son verdaderas o falsas. El número cuántico asimutal. Lo borrea. Acá está el asimutal secundario o asimutal. Define la forma del orbital atómico. Ah, acá está. Mira. La forma del orbital. Que sea esférico, que sea binobular, que sea tetralobular, que sea complejo. La forma de quién dependía de este numerito, ¿no? Y ese numerito es el número cuántico asimutal. Por lo tanto, la forma de los orbitales está definida por el número cuántico asimutal. La primera sería... El número cuántico principal. El principal es el N, ¿no? El número cuántico principal. ¿Qué valores asumía el número cuántico principal? Uno, dos, tres, cuatro, hasta el infinito. Eso quedaba. O podría ser capas también dijimos, ¿no? La capa K, la capa L, la capa N, la capa N, etcétera, etcétera. Oye, no hay un nivel cero, ¿no? No hay un nivel cero. Por lo tanto, la segunda sería falsa. El número cuántico principal, el principal, no tiene un valor de cero. Ahora, la segunda sería falsa. El número máximo de orbitales en un subnivel. Y aquí falta una reglita que se conoce como la reglita de Reimer. ¿Qué dice la reglita de Reimer? La regla de Reimer, de hecho, son varias reglitas. Voy a colocar ahora, para resolver esta preguntita, solamente voy a colocar una. Pero son varias. ¿Qué dice la ley de Reimer? La ley de Reimer dice lo siguiente, para el número de orbitales. Para el número de orbitales en un subnivel. ¿Cómo sacas el número de orbitales que hay en un subnivel? Bueno, Reimer te dice lo siguiente. Dos por L más uno. Esa reglita no te vayas a olvidar. ¿Ya? Puede ser útil en algún momento. ¿Ya? Dos por L más uno. Es el número de orbitales que hay en un subnivel. La famosa regla de luz. Entonces, en la pregunta uno te están diciendo, ¿Cuántos orbitales en el subnivel D? ¡Ah! Ya. Si te dicen subnivel D. Subnivel D. ¿Qué valor asume el L? Si estás hablando de un subnivel D. Ah, el L vale dos. ¡Ah! Entonces, ¿cuántos orbitales será? Dos por dos más uno. Y eso es cinco. No hay diez. Hay cinco. ¿Ya? Ahí sí. Oye, y si no me acuerdo la fórmula, no te preocupes. Recuerda que los orbitales estaban representados por el número magnético de quien dependían. Del L. ¿Y qué valores posibles podrían tener los números magnéticos para indicar, para indicar el orbital? Ah, qué fácil, pues. Desde menos L hasta más L. Si el L vale dos, será desde menos dos hasta más dos. Y desde menos dos hasta más dos, hay cinco valores. Puedes aplicar entonces la fórmula, o lo podrías haber deducido simplemente, recordando que los orbitales van desde menos L hasta más L. En este caso, como te están diciendo, de su nivel de L vale dos. Desde menos dos hasta más dos. Entonces, la respuesta ahí sería falsa. No sería verdadero, falso, falso. La respuesta sería la A. No sé si se entendió la primera preguntita. Recién estamos en la primera preguntita. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? No, profe, todo claro. Y a mamá. Gracias, querida Camila. Entonces, vamos a la pregunta. A ver, un poquito. Me parece que podemos hacerla. Podemos hacerla 8. ¿Cuál sería tu respuesta en la 8? Voy a borrar la pregunta. ¿Qué marcarían ustedes, chicos? Pongan su clave en el chat, por favor. ¿Qué marcarías en la 8? ¿Cuál es tu respuesta en la 8, pequeña criaturita de Dios? Vele. Ve leyendo. Sarai dice la A correcto Mateo gracias querido Mateo Sarai dice la A no sé qué dicen los demás no sé si están de acuerdo con mi amiga Sarai o sea tímido clave no dudes de ti con tu clave nomás si te equivocaste bien se corrige se aprende a ver vamos a ver un orbital difuso ah mira los orbitales difusos ¿quiénes son los orbitales difusos? los orbitales que pertenecen al subnivel difuso ¿cómo somos orbitales difusos? ¿cómo son los orbitales que pertenecen al subnivel difuso? ¿qué forma tienen? son tetralobulares ¿no? ¿qué le están diciendo? un orbital difuso puede representar un número cuántico magnético igual a menos 3 no pues no 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 a ver te están diciendo el orbital difuso un orbital difuso no te olvides que si te dicen orbital difuso es porque pertenece al subnivel difuso obvio pues ¿no? pertenece al subnivel difuso claro que sí al subnivel de o difuso ahora si el subnivel es el D ¿qué valor le debe tocar al L? ah el L debe ser 2 no te olvides que el subnivel difuso significa el L L igual a 2 gentita si ya tienes ya tienes el L tú me podrías decir entonces ¿cuáles son los posibles valores del magnético claro? los valores del magnético van desde menos L hasta más L desde menos 2 desde menos 2 el menos 1 el 0 el más 1 y el más 2 cada uno de ellos es un orbital diferente con una orientación espacial diferente no te olvides pequeña criatura este numerito que es el magnético no solo significa el orbital menos 2 el orbital menos 1 el orbital 0 no también significa la orientación espacial o sea cada uno de estos orbitales tiene una orientación en el espacio distinta no lo he dibujado porque ya dibujar esto es un poco más complejo pero lo estás viendo acá en los orbitales de su nivel principal de su nivel B cada orbital tiene una orientación espacial distinta entonces ¿cuántos orbitales hay? 5 ¿no? el menos 2 el menos 1 el 0 el más 1 y cada uno de ellos tiene una orientación espacial distinta ¿qué dice la pregunta 8? ¿podrá presentar un número cuántico magnético igual a menos 3? no pues es que el difuso es solo el L vale 2 por lo tanto solo de menos 2 hasta más falsa la primera ¿qué dice acá? ¿es la región de mayor probabilidad de ubicar como máximo a 2 electrones? sí esa es la definición de un orbital ¿no? la región donde es más probable ubicar como máximo a 2 electrones sería entonces verdadero es falso y verdadero ¿para no olvidar o no olvidar? el orbital 3s tiene 3 orientaciones espaciales oye ¿cómo son los orbitales s? los s son los esféricos ¿no? los s son los esféricos ¿no? entonces si te están diciendo a ti el orbital 3s ¿sí? el orbital del tercer nivel y del tipo s ¿cuántos orbitales hay en el subnivel s? lo voy a escribir por acá el subnivel s el subnivel char el subnivel s significa entonces que el l es igual a 0 el l vale 0 por lo tanto pequeña criatura si recordamos que los valores del magnético van desde menos l hasta más l pero en el l es 0 la única posibilidad es que haya un solo y único orbital por eso es que en los subniveles s solo hay un orbital esférico que lo vimos hace ratito en el video ¿no? solo había una s ¿no? grandota una esferica ese es el orbital s oye hay más no el subnivel s solo tiene un orbital solo hay un orbital en los subniveles s y ese orbital se llama el orbital cero ¿no? ahí está oye pero este este magnético este magnético no solo te indicaba el orbital que ocupa sino te indicaba la orientación espacial ¿cuántas orientaciones habrá? cada orbital tiene una única orientación por lo tanto los subniveles s solo tienen una única orientación no es como el p que tiene tres ¿no? no solamente los s solo hay un orbital una única orientación una única orientación ¿ok? entonces el orbital 13 se tiene tres orientaciones espaciales no ¿qué va a ser? solo tiene una pasa la tercera posición el número máximo de electrones en un orbital p es seis que ahí cae la gente por no leer bien ¿ah? vamos a jugar un poquito voy a poner nuevamente la famosa regla de Rydberg ¿qué dice Rydberg? ah dice mira si yo quiero encontrar el número máximo de electrones en un subnivel el número máximo de electrones en un subnivel se coloca así esa sería la fórmula para el número máximo de electrones en un subnivel esta sería solamente se multiplica por dos pues no claro porque cada orbital tiene como máximo y está ahora en la pregunta ocho están hablando de P si te dicen P si te dicen P están hablando de principal si te dicen P entonces ah el L debe ser uno recuerda esto ¿no? S es cero P uno D dos y el F es el pues si te dicen P porque el L vale uno entonces si reemplazo uno acá ¿cuánto es el número máximo de electrones en el subnivel? fácil dos por dos por uno más uno ¿y eso cuánto es? seis hay como máximo seis electrones en el subnivel P pero ten cuidado en la pregunta yo he hecho esto a propósito para recordar la fórmula pasa no es que haya leído mal no leí bien no me tiene equivocado en la pregunta mis hermanos no dice subnivel es correcto decir que hay seis electrones como máximo en un subnivel P si el subnivel P subnivela el subnivel P tiene como máximo seis electrones pero en el problema no dice subnivel dice orbital el número máximo de electrones en un orbital P y recuerda que como máximo en un orbital solo pueden haber dos electrones solo dos no pueden haber más solamente dos ¿ya? cada orbital como mucho puede tener dos electrones puede ser un S un P un D un F no importa de qué tipo pero si es orbital como máximo dos para que eso sea verdadero en vez de orbital debería decir subnivel y ahí sigue un subnivel ahí seis ¿no? ahí cinco pero dice orbital así que es falso sería entonces falso verdadero falso falso ¿no? falso verdadero falso falso lo que me dijiste esta clave dijiste la D ¿no? ah la A me pusiste a ver los ojos no sé si se entendió chicos querida querida Sarai no sé si está claro como como lo dice te pregunto otra clave me aparece o por ejemplo yo me he equivocado me puedes corregir también somos humanos no puedo equivocar sin sin ningún roteo querida Turita alguna pregunta quería Sarai 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 elige el camino del anonimato en general mis hermanos entonces alguna consulta está claro está claro o alguna pregunta cae en la hoja todo claro todo claro gracias querido Luchito gracias Luchito gracias Mateo correcto lo voy a borrar ya está lo voy a borrar si hay algo que no esté quedando claro ahora sí que yo siga hablando como un lorito ah voy a borrar voy a borrar y tú estás volando podría darse el caso me avisas para poder corregir eso ¿verdad? si quieres caigado criaturita expresa expresa siempre bueno no me gusta mucho la virtualidad profesor ¿qué tal? buenas noches buenas noches mamá bien ¿qué más? partí ruedamente el material por el chat lo estoy buscando pero no me figura ya ahora ya lo pasaron profe ¿ya lo pasaron? ya genial ya lo pasaron muchas gracias me ahorras tiempo pero me pueden enviarlo porque lo estoy buscando desde que le dijeron gracias pero nada no lo encuentro por favor me pueden enviarlo ah lo acaban de subir Steven criatura abrite el chat ah estás en celular de repente ¿estás en celular? ya estás creo que ustedes tienen grupo de WhatsApp ¿tienen grupo de WhatsApp? ¿o no? ¿o tienen grupo de WhatsApp? sí estoy en el grupo de WhatsApp del turno noche ya ¿alguien lo puede subir? por favor gracias Jenny ¿alguien puede subir el material del grupo de WhatsApp para que nuestra buena amiga Jenny lo pueda descargar también? por favor yo no estoy en el grupo del turno noche no puedo hacerlo yo no estoy si alguien lo puede hacer por favor mi amigo Steven a ver si me puedes ayudar porque agradecería bastante que lo subas al grupo de WhatsApp ¿ya? avísame Jenny si lo suben y si no vemos la manera de no está en el grupo ¿alguien está en el grupo que puede subirlo? ¿alguien está en el grupo? por lo del material la molina es invitada aquí no ok Steven continuamos con el material entonces ahora no te olvides pequeña criatrita del señor que ya hemos hablado de los números cuánticos ahora esos números cuánticos por sí solos nos dan información claro que sí esto me dice algo esto me dice algo esto me dice algo esto me dice algo pero si los unimos a los cuatro nos va a dar una información más exacta más completa de la posible ubicación de los números si yo te digo dónde vives tú no me vas a decir vivo en el Perú ¿no? porque es una respuesta muy ambigua ¿no? oye ¿dónde vives Jennifer? bueno en el Callao ya pero yo quiero saber más ¿cómo te voy a visitar si me dices el Callao es muy grande ¿no? el Callao es muy grande no te voy a buscar por todo el Callao de puerta en puerta de forma necesito más información lo mismo pasa con los electrones ¿ok? en el caso de los electrones necesitamos no solo saber su nivel sino también su nivel también el orbital e inclusive saber cuál es su sentido de orientación o su sentido de giro alrededor de su propio eje por lo tanto a todas esas informaciones se le llama el juego de números cuánticos en algunos libros lo vas a encontrar con la palabra el staff de números cuánticos con estos numeritos entonces yo puedo encontrar la información que necesito ¿ya? los números cuánticos tienen un orden primero vas a colocar el principal luego el secundario luego el magnético y finalmente el spin ¿ya? ahí tienes los cuatro numeritos y nosotros tenemos que llegar a transformar de este de este juego de números cuánticos a la notación espectroscópica cuál es la notación espectroscópica la siguiente pones el nivel pones el subnivel y aquí como si fuera un exponente no es exponente ¿ah? no es exponente ¿ah? este es el número de electrones en ese subnivel el número de electrones en ese subnivel a esto se le llama notación cuántica ¿ya? a esto le llamamos notación cuántica a esto le llamamos notación cuántica notación creo que este ejercicio hay un problemita este ejercicio es sencillo no es no es no Podríamos hacer la diecisiete, por ejemplo. Podríamos hacer la diecisiete. Interesante la diecisiete. La vamos a dejar. La vamos a dejar. Me gustaría que todos hagan este ejercicio. Me gustaría que todos hagan este ejercicio. Este juego de números cuánticos lo quiero transformar a la notación cuántica. ¿Cómo será la notación? ¿Qué debería colocar acá? Guarito de lo que está aquí. A ver, dime tú. ¿Cómo quedaría? ¿Cómo quedaría? Ah, no. ¿Qué debería pasar? Tengo que robar ropa. Criaturita de Dios, ¿cuál sería la notación? Aquí. Tengo que robar ropa, por favor, inténtelo. ¿Cuatro de ocho? Cuatro de ocho, me dice por acá mi amigo Luchito. No, solamente esta expresión. Toda la configuración no. Pero está bien. Está bien, Diego. Está bien. Cuatro de ocho. Está bien. No está mala. Se ve que Luchito sabe. Sabe la configuración electrónica. Está bien. Correcto. Entonces, rápido. A ver. El primer número es el principal. El principal es este. Entonces, significa que ese electrón del que estoy hablando, porque esto es para un electrón, esto describe un electrón. Ojo a este juego de números cuánticos que es la dirección, el domicilio del electrón. Entonces, ¿qué le están diciendo? Ah, ese electrón tiene que estar en el cuarto nivel. Cuarto nivel de energía. No en el uno, no en el dos, no en el tres. En el cuatro está. El segundo número indica el subnivel. Pero si decimos dos, recuerdas esto, ¿no? Es el cero de uno, de dos y F3. Si dicen dos, es porque estás hablando del subnivel difuso. Entonces, subnivel difuso. ¿Correcto? Ya está. Entonces, ya tienes dos cosas. Sé que mi electrón está en el cuarto nivel, pero está en el subnivel difuso. Y lo puedes escribir así. Ahora quiero saber cuántos electrónes hay acá. El tercer numerito, este numerito, este numerito, que es el número cuántico magnético, te indicaba el orbital, ¿no? Te indica el orbital. Chicos, ¿cuántos orbitales hay en un subnivel difuso? Mira, aquí está. El subnivel difuso tiene cinco orbitales. ¿Cómo sabes, ah? Desde menos L hasta más L. Si el L vale dos. Si el L, el L vale dos. Entonces será, será, desde menos dos, menos uno, cero, más uno, y más dos. Desde menos L, pasando por el cero, hasta más el L. Y esto. Habíamos dicho que estás en el cuarto nivel, correcto. en el subnivel dos o difuso, correcto. Hasta ahí estamos ya acá. Y el tercer número, te dice que debe estar en el orbital cero. Este tercer número te indica el orbital. ¡Ay, ay, 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 ay! Entonces, gentita, el electrón no estará por acá. No, 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 no. El electrón tiene que caer en el orbital cero. Ahí debe caer el electrón. Eso me dice este número. Si esto fuera menos uno, ¡ah, debe estar acá! Si fuera más dos, ¡ah, debe estar acá! No, no, dice cero. Entonces debe estar acá. ¿Correcto? Ahora, cuando nosotros distribuimos los electrones, ten en cuenta que vas a distribuir siempre los electrones en un sentido. Siempre, ¿ah? Esto se conoce como el principio de máxima multiplicidad, que vamos a hablar un poquito más adelante, la famosa regla de Haag. Haag dice lo siguiente. Tienes que tratar de ocupar todos los orbitales. Oye, pero acá solamente es un electrón. Puedo hacer esto, ¿no? Y ya está. Dice que su spin es menos un medio para abajo. Y ya está. Solamente hay un electrón. No, 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 no. Un ratito. Tienes que ocupar todos los orbitales posibles empezando desde él. Y siempre se rellena primero en sentido ambiorario. ¡Ah, mira! Ya llegué. Entonces eran tres. No, 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 no. Mira, si yo solo pongo tres, el valor que le debería corresponder al spin sería más un medio. Porque si el electrón tiene esta forma, es más un medio. Y si es de cabecita, es menos un medio. Dice menos un medio su spin. Su spin es horario. Por lo tanto, ahí no queda. Hay que continuar. ¡Ah, ya! Oye, ¿no le pongo así, pues? No, pues tampoco. Primero tienes que ocupar todos los orbitales que puedas. Rellena todo. Y ahora sí regresas al cielo. Regresa al cielo. Y ahí está el electrón del que tanto estamos hablando. Este es el electrón del que me están dando su domicilio. Mira. Nivel cuatro, su nivel difuso, en el orbital cero. Y su spin es menos un medio. Es un horario. ¿Cuántos electrones han rellenado hasta acá? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Por lo tanto, esta, este juego de números cuánticos, se puede expresar como cuatro de ocho. No sé si está claro lo que estoy diciendo. Esto es importante. ¿Ya? Por favor, avísame si es que estás hablando acá. ¿Ya? Todavía no estoy hablando de anomalías. Todavía no. Correcto. Solamente estamos calentos. Entonces, en función de la notación cuántica y en función de cómo se distribuyen los electrones, se establecen ciertas reglitas. ¿Ya? Estas reglitas nos sirven para poder nosotros distribuir a los electrones mediante una famosísima configuración electrónica. La configuración electrónica es algo que tú ya lo tienes familiarizado. Ya lo tienes familiarizado. ¿Ya? Ya lo tienes, ¿ah? Ya lo tienes familiarizado. No olvides esa configuración. Para empezar, la configuración electrónica se establece en base a varias reglitas. La primera de ellas es el famoso principio de Abbao. ¿Qué dice el principio de Abbao? El principio de Abbao dice que los electrones, cuando se configuren, siempre tienen que ir desde el menos energético al más energético. Y establece una escala que se conoce como la energía relativa de los orbitales o de los subniveles. ¿Ya? Vamos a ver en un ratito eso del principio de Abbao. Mejor lo ponemos de una vez. De una vez. Para la configuración electrónica, la configuración electrónica tiene que tomar en cuenta a este principio, el principio de Abbao. ¿Qué dice el principio de Abbao? El principio de Abbao, pequeña criatura, dice lo siguiente, cuando yo distribuía mis electrones, esos electrones no se distribuyen de cualquier manera. Oh, hay un horno, hay un horno, claro, sí, los electrones se configuran, se distribuyen en la configuración electrónica siempre desde un subnivel con menor energía relativa hacia uno que tenga mayor. ¿Qué significa esto? Bueno, simplemente significa que mientras más a la derecha estés en la vamos a arreglar de serruchito o en tu sopa de fideos o se fue del Perú, ¿sí? son hemotecnias locas que tú sabes, mientras más a la derecha esté un electrón es más energético. Siempre vas de menos a más energía, ¿ya? Eso es, ¿ya? Eso es el principio de Abbao. Cuando yo configuro electrones, siempre se van a configurar desde menos energía relativa al de mayor energía. Y, casualmente, la energía relativa se puede calcular. Hay una formulita para calcular la energía relativa. La energía relativa se llama ER se calcula sumando los dos primeros números cuánticos. El principal y el secundario. Si yo sumo esos dos, muy bien. Oh, oh, me viene ayer. Por favor, alguien me puede enviar el material a mi vida. Creo que se acaba de conectar a la siguiente su computadora. Ya puede ya ver el material. Ah, ¿me hace? Sí, profesor, ya le enviaron. Muchas gracias. Sí, sí, mamá. Ahí lo puedes ver. De nada que diga. Gracias, querido Steven. Siempre tan colaborador. Criatura de Dios. Entonces te decía que en la configuración no se hace de cualquier manera. No, no hay un orden. Que el orden obedece esta regla. Siempre de menos a más energía regla. ¿Ya? Entonces cuando tú tienes la configuración, te habrás dado cuenta. Si te habrás dado cuenta en la configuración. En la configuración está así. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, etcétera, etcétera, etcétera. Es la configuración. Falta acá los electrones. O sea, si deseas lo ponemos. Lo ponemos, lo ponemos. Si deseas lo ponemos. La cantidad máxima de electrones. ¿No? Este orden, esta regla de ESA, Luchito. Esa secuencia siempre es de menos energía a más energía. Y si te das cuenta, se cumple eso, ¿no? Se cumple. Mira, voy a encontrar la energía relativa de M. ¿Dónde está la energía relativa de M? Sumas el M más el L. Pero si el subnivel es S, Char, decimos que el L vale cero, ¿no? El valor de L era cero. Si era P, era uno. Si era D, era dos. Si era F, era tres. Eso hemos visto. Ya lo hemos hecho varias veces, ¿no? Entonces, acá sumas uno más el S. Pero el S es cero. Ah, uno más cero. Sigue siendo uno. La energía relativa para él es uno. ¿Cuál será la energía relativa de él? Dos. ¿Y en este qué vale cero? Dos más cero, doce. Ah, mira. Y se cumple, ¿verdad? Porque él está después. No hago esto, ¿no? En la configuración, no es así, ¿no? Porque él tendría más energía que él. Y siempre, abajo que te dicen, de menos a más. De menos a más energía. Sigamos. Acá dos. El P. El P es uno. Dos y uno. Tres. Aquí, tres y cero. El S es cero. Ah, ya. Entonces, tres. Ah, mira, 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 mira. Pero acá se está repitiendo, oye. Acá hay un empate técnico. No. Cuando hay un empate, vas a usar el nivel para desempatar. En este caso, los dos tienen la misma energía relativa. Relativa. Su energía relativa es la misma. Ambos poseen la misma energía relativa. Pero, si hablamos de la energía absoluta, él es más energético que él por su nivel. Vas a desempatar con el nivel. ¿Ya? Con el... Ojo que el nivel es el numerito que está adelante, ¿ah? Es el nivel. El nivel. Mira, mira, aquí está, aquí está. El nivel. El nivel. ¿Ya? El numerito que está delante es el mismo. El L, ¿no? Y así. Sigamos. Acá es tres. Más P. Pero P vale uno. Tres más uno. Cuatro. Acá, mira, 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 mira. Cuatro y el S. Pero el S era cero. Cuatro y cero. Ah, acá entre ellos dos también hay un empate en sus energías relativas. ¿Cómo vas a desempatar? Con el nivel. Como él es cuatro y él es tres, el cuatro gana y se coloca más hacia la derecha. Acá, ¿cuál es la energía relativa? D vale dos. Dos más tres, cinco. Y así sucesivamente. Si te das cuenta, criatura, esta secuencia en la que están ordenados los subniveles, obedece a esta regla llamada de Abao. La energía siempre va de menos a más. Mientras más a la derecha esté un electrón, es más energético. ¿Verdad? La energía aumenta mientras más a la derecha esté en la configuración electrónica. A eso le llaman principio de Abao. A eso le llamamos principio de Abao. Y como ya sabes, el principio de Abao, ahora sí puedes recordar tu famosa regla del serrucho. Entonces, la regla del serrucho tiene un orden que tienes que memorizar, lamentablemente, cosas que se memorizan particularmente no me gustan mucho, no me gusta mucho memorizar. Pero a veces es ineditable. En este caso, esta regla del serruchito, esta configuración, no te la van a poner en el examen, ¿no? Tú lo tienes que saber de la memoria. Para eso hay muchas mnemotecnias que te van a ayudar a aprenderte. Hay muchas mnemotecnias que te van a ayudar a aprender. Cuando yo estaba postulando, sí te conté, creo. No me aprendía las mnemotecnias porque las mnemotecnias que me daban a mi profesor eran un poquito subidas de tono. Y en ese entonces, pues yo era una criatura muy inocente, muy tranquila. Quedaba en mi calle. Por eso yo me tuve que aprender toda la configuración. Pero tú, tranquilo, apréndete como tú quieres, ¿no? Puedes usar la mnemotecnia que se te antoje. La cosa es que tiene en tu cabecita la regla del serruchito. La cosa es que quede en tu cabecita la regla del serruchito. Hay varias maneras, pero no hay nada mejor que la práctica. No hay nada mejor que la práctica, ¿no? No hay nada mejor que la práctica. Bueno, no es que vayas a tener que usar hasta el 1, no. Más o menos hasta el 4 de nada más. No te piden más en la lección de la lección. ¿Ok? Sí, y a tu y te empecemos entonces. La regla de Saru dice lo siguiente. Empiezas en el 1S, ¿correcto? Luego vas al 2S. Bien, vamos al 2S. Luego del 2S, sigue el 2P. Correcto, sigue el 2P. Sigue el 2P. Luego del 2P, viene el 3S. Correcto, 2P, 3S. Luego del 3S, viene el 3P. Está, 3P. Luego el 4S. Luego del 4S, viene el 3D. Claro, ahí está. Y así. Ya, ese es el orden, ¿sí? Ese es el orden que tienes que recordar. 5S2, 4D10, 5P6, 6S2, 4F14. Ya, son, ya son configuraciones un poquito más grandes, más larguitas. No te va a venir así el examen, no te asustes. El examen de admisión no te va a venir así. No es necesario. Pero, por cultura general, de repente. De hecho, ni en la universidad, hemos hecho configuraciones tan largas. No recuerdo haber hecho así. ¿Ya? Ah, sí. Ah, bueno. Depende de cada quien, querido Steven. ¿Sí? Sí, así era, así era. Así era tu orden. Como tú quieras. Como tú quieras. No lo voy a hacer, porque hay una grabación. Estás grabando. Y no voy a salir en esa grabación diciendo sí, papi. No hay forma. Ah, se va a ver muy mal. Más fácil es aprendérselo todo. Sí, también. También funcionaba. Ya funcionaba bien. Listo. Ahí ya aprendo. ¿Ya? ¿Ya tienes la configuración? Con la configuración podemos empezar a resolver más ejercicios todavía. A ver, empecemos a resolver más ejercicios. Oye, ¿no se ve bien? ¿No parece? Lo, ¿no? Entonces, vámonos a la pregunta 3. ¿Ya? Primero la pregunta. ¿Cuál es tu clave en la 3? ¿Qué marcas en la pregunta 3? ¿Qué marcas en la pregunta 3? ¿Alguien tiene respuesta en la 3? Uy, me congelé. ¿Qué pasó? ¿Está muy chiquito? ¿Creo? ¿Me ves? Sí, profesor. Sí, ¿te ves? Sí, profesor. ¿Por qué se da mi...? No, 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 no. Ya, me dicen por acá, mi amiga me aparece, mi amiga Lisbeth, ah no, sí, Lisbeth me dice que es la B. Respecto al átomo de aluminio indique lo correcto. Ya, mira, normalmente la configuración electrónica se hace de átomos neutros y como es un átomo neutro usamos el C. No olvides que si es configuración electrónica es porque estamos distribuyendo los electrones, ¿no? Distribuimos a los electrones, no protones, son electrones. Pero como es un átomo neutro, en un átomo neutro seguramente que el día sábado, querido profe Berger ahí te ha dicho que átomos neutros, los protones y electrones están en la misma cantidad. Así que, tres electrones, también tres electrones. Empecemos a hacer su configuración. Empieza siempre, ¿ah? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3S2, yo me pasé creo, y 3P6. En este orden, ¿ah? Checa acá, sí, sí, papi, sí, papi, ya está. Mira, oye, son 13, ¿ah? Yo ya me pasé. Hasta acá hay 10, 2 más 2, 4, 4 más 6, 10, 10 más 2, 12. Y para 13 solo me falta. ¿Qué? Espera, 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 espera. O sea, si era 6, ¿puedo poner menos acá? ¿Puedo poner un 1? ¿Puedo poner un 2? ¿Puedo poner un 3? Claro, puedes poner normal. Lo que no puedes hacer es poner más de 6. Este ya no existe, por ejemplo. No hay un P7. No te puedes pasar de 6, ¿ah? Ahora, ojo, no son exponentes, ¿ah? En algún momento alguien por ahí decía, elevado, ¿no? Ese al cuadrado, no, como un cuadrado, el cuadrado, no es un exponente, ¿ah? Es un número de electrones, no es un exponente. Listo, esta sería la configuración de electrones. ¿Qué dice? Presenta 5 niveles. Ya. ¿Cuántos niveles ves acá? Ojo que los niveles son los numeritos que están adelante. ¿Hasta qué nivel está llegando el aluminio? El aluminio solamente llega hasta el tercer nivel. Oye, pero yo cuento acá 1, 2, 3, 4, 5. No son 5, no, 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 no. El nivel que ocupa es el numerito. Llegas hasta el tercer nivel. Hay 3 niveles. ¿Ok? Hay 3 niveles, ¿ah? No es falsa la primera. Tiene 3 electrones de valencia. Tiene 3 electrones de valencia. A ver. Tiene 3 electrones de valencia. Criaturita de Dios. ¿Qué eran los electrones de valencia? Acá lo voy a colocar, ojito acá. ¿Qué son los electrones de valencia? ¿Qué son los electrones de valencia? Y esto es importante, ¿verdad? Los electrones de valencia son los electrones del mayor nivel. ¿Por qué es importante? La próxima semana que se va a hacer tabla periódica, vamos a hablar de los electrones de valencia. ¿Sí? Y también cuando hablemos de clase, oye. ¿No? Entonces, en este caso, ¿cuál es el mayor nivel? El mayor nivel es el 3. El mayor nivel es el 3. Oye, pero no solo él. Él también es tercer nivel. Los dos, entonces, son el mayor nivel. ¿Cuántos electrones hay? Bueno, acá yo veo uno. Sí, claro. Pero acá hay dos más. Entonces, en total, el aluminio, ¿cuántos electrones de valencia tiene? Tiene 3 electrones de valencia. Hay 3 electrones de valencia. ¿Dice ahí 3? Sí, ¿no? Tiene 3 electrones de valencia. Entonces, la 3 sería la B. Los números cuánticos del penúltimo electrón. Los números cuánticos del penúltimo electrón. A ver. Los números cuánticos del penúltimo electrón. ¿Dónde está el penúltimo electrón? Acá está el último. Este es el último. Pero si ahí está el último, el penúltimo debe estar acá. Ahí debe estar el penúltimo. Recuerda, pequeña criatura de Dios, que el subnivel S solo tiene un orbital. Solo hay un orbital S. Y S se llama orbital cero. ¿No? Porque recuerda que los orbitales eran desde menos L, pasando por el cero, hasta el más L. Pero si el L es cero, porque antes hablamos de un subnivel sharp, solamente hay un único orbital. Los S solo tienen un orbital. Ahí cuántos electrones estarán. Según esta configuración, según esta configuración, ahí hay dos. Uno primero y luego otro. ¿Sí? Acá está el último. Y este será el penúltimo. Porque este es el penúltimo que he colocado. Primero lo puse a él. Luego lo puse a él. Y finalmente pongo uno acá. En un subnivel. A ver, vamos a... Vamos a también hacer sus orbitales. Si es P, el subnivel P tiene tres orbitales. El subnivel P tiene tres orbitales. Entonces, el menos uno, el cero y el más uno. ¿Cuántos electrones voy a colocar en este subnivel P? Según la configuración, dice solo uno. Ah, solo uno. Entonces, aquí el subnivel 3P tiene un orbital semilleno y dos orbitales vacíos. El último que he colocado es ese. Pero en la pregunta no te piden el último, te piden el penúltimo. Primero lo puse a él. Luego lo puse a él. Y para terminar lo pongo a él. Este es el penúltimo. De él te está nombrado. ¿Ya? De él. Entonces, vamos a ver sus números cuánticos. A ver, vamos a ver los números cuánticos de este penúltimo. ¿En qué nivel está? Recuerden que el primer es el nivel. A ver, los números cuánticos para el penúltimo electrón. Para el penúltimo electrón. A ver el nivel. Este penúltimo está en el tercer nivel. Ok. El subnivel es el subnivel sharp. Y cuando era sharp, era cero. El tercer numerito es ¿en qué orbital? ¿En qué orbital está él? En un orbital que también sería más cero. Y finalmente, su spin es horario. Ah, si es horario de cabecita, el spin tiene un valor de menos un. ¿Qué no serían los números cuánticos de ese penúltimo elemento? Ahí dice más un medio, ¿no? No, pues, falso. Es menos un medio. ¿Se entiende lo que estoy haciendo en la pregunta tres? ¿Alguna duda hasta acá en la pregunta tres? A, Dieguito, es cero A, Dieguito. Es cero A, porque está cayendo en este orbital. El orbital también se llama cero. ¿Sí? ¿No necesita el claro, Dieguito? Avísame. ¿Sí? No, normal. Después sí, de hecho, el fin dice equivocarte. ¿Sí? Equivocarte. Equivocarte. Ya está. Aprovechando, antes de borrar esto, ya lo voy a borrar. Sí, yo también me emociono. Podríamos hacer la pregunta diez. ¿Qué marcarías en la pregunta diez? ¿Cuál es tu respuesta en la pregunta diez? La D, me dicen por acá. Ojo, que te dice energía relativa. No te dice energía, te dice energía relativa. ¿Sí, no? A ver, no olvides que la energía relativa, porque yo voy a colocar a los, a los subniveles. Dice el 4D, por un lado tienes al 4D, y, 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 tienes al subnivel, según el problema, y luego tienes su energía relativa. No olvides que es la suma de N más L, ya el número cuántico principal, más el segundo. Muy bien, lo has hecho bien mi amiga Liz, me parece que tiene razón. Es 4D, 5P, 6S, 7S, y todos son iguales. 6S, 7S, y todos son iguales. Correcto. A ver, empecemos. ¿Cuál es la energía relativa de este subnivel? Recuerda que es S0, el P, es 1, el D, 2, y el D es 3. es eso. El 4, más D, pero el D vale 2. Ah, 4 más 2. 4, más 2, 6. La energía relativa del 6. Parece que va bien. Oye, 5, correcto, y el P. Pero el subnivel principal, el L del subnivel principal, es 1. Entonces, 5 más 1. Uy, hay un empate, ¿ah? Acá, 6, y el L, pero el L, este L, cuando es un subnivel, el SHAR vale 0. Oye, empate, el detalle es acá, 7, y el S vale 0. Entonces, finalmente, el que tiene mayor energía relativa, sería el 7S. el 7S. Y tiene sentido, fíjate en la configuración. El 4D está por acá. El 5P está aquí. El 6S está aquí. El 7S está más allá. Fíjate que mientras más allá estés, eres más energético. ¿Ya? Entonces, ¿quién tiene más energía ahí? Es el 7S, clave de DAS. Muy bien. Genial. Genial. Muy bien, gentita. Chévere. Vamos entonces, criaturita del señor, a la configuración de IOS. Aquí sí, hay que tener un poquito cuidado. Es fácil, cuando te dan el Z, y te dicen, quita el electrón, ¿no? Pero a veces, hay que hacerlo al revés. Y eso es lo que a muchos, nos puede confundir, en el examen. Vamos a ver un par de ejercicios de esos, para que veas que, hay que razonar un poquito más, ¿ya? Hay que tener un poquito de cuidado. Siempre verificando. Yo, siempre, aquí en esta parte, te voy a pedir que verifiques, que lo revistes, ¿ya? Entonces, ya sabes cómo hacer la configuración, un átomo neutro. Lo hemos hecho en la pregunta 3. Pero también, vamos a configurar, a los guiones, ¿ya? Vamos a configurar, a los guiones. Configuración, electrónica, en guiones. Déjame ver, una preguntita. ¿Qué es la configuración? ¿Qué es la configuración electrónica? ¿Qué es la configuración electrónica? ¿Qué es la configuración electrónica? Gracias. Vamos a hacer entonces, rápido nada más, ¿verdad? En el caso de los aniones, esto lo has visto ya, seguramente, en tu colegio. En el caso de aniones, cuando hay que configurar aniones, es rápido. ¿Por qué? Porque solamente, solamente vas a encontrar el número de electrones. Encontrar el número de electrones. Calculas el número de electrones y configuras. ¿Sí? Entonces, primero, calcular los electrones. Calcular el número de electrones. Y sí, y seguidamente, hay que hacer la configuración. Nada más. Es como si hicieras una configuración normal. Ahí no hay problema. El detalle está cuando se trabaja con cationes. En cationes, gente, hay un problemita. Porque acá no va a haber ganancia. Es pérdida. Como es pérdida, no se le va a quitar electrones a cualquier subnivel. Hay humor. ¿Ya? Entonces, en el caso de cationes, lo primero que tienes que hacer es configurar al atomón. Sí o sí. No te mandes a hacerte frente. Tienes que configurar al atomón. Te olvidas un ratitito de tu carga y configuras al atomón. Configuras al atomón. ¿Ya? Una vez que tienes la configuración electrónica de el atomón neutro, ahí recién le quitas los electrones. Quita los electrones. ¿Y cuántos electrones? Eso lo va a decir tu carga. Según la carga de tu tío. Según la carga. Pero no se lo vas a quitar a cualquiera. No me loco. A cualquiera no. Lo vas a quitar al mayor nivel. Al mayor nivel. Siempre al mayor nivel. ¿Ya? Siempre al mayor nivel. Entonces, podemos hacer la pregunta 2. ¿Ya? Vamos a hacer la pregunta 2. Para la pregunta 2, te están diciendo lo siguiente. Mira, respecto al guión, estroncio 38. Pero el estroncio como catión divalente. Así está. Y su Zeta 38. Así está el problema. Están viendo indicadas proposiciones verdaderas o falsas. Del estroncio. Y acá su número de masa es 88. ¿Correcto? Este estroncio es un catión divalente. No es un átomo neutro. Ha perdido 2 electrones. Si yo quiero hacer la configuración del estroncio. No voy a calcular los electrones. Serían 36. Tenía 38. Y pierde 2. Le quedan 36. Y configura los 36. No. Lo estarías tratando como un anillo. Y no se hace eso. Lo primero que vas a hacer. Es configurar el estroncio olvidándote de la carga. La carga quizás apunta la por otro lado y quizás borra. Yo lo voy a borrar. Ahí está. La carga era más. Voy a tratarlo primero como si fuera un átomo neutro. ¿Ya? Como si fuera un átomo neutro. Entonces, como átomo neutro. Cuando yo hago la configuración de los átomos neutros. Uso el Zeta. Así que tienes que usar el Zeta. Usamos el Zeta. Todavía no estoy. No he puesto la configuración. Es una breguillada. Voy a usar la configuración normal. 1S2. 2S2. 2P6. 3S2. Hay que memorizar esto. 3P6. 4S2. 3D10. 4P6. 5S2. ¿Ves? Checa, checa. 10, 20, 30, 30, 36 y 38. Ejes de destrozo. Ahí queda. En 5S2. Acabo de configurar el átomo neutro. Una vez que configuraste al neutro. Ahora sí, devuélvele su carga. ¿Y qué cosa vas a hacer? Quitar electrones según la carga al mayor nivel. ¿Cuál es el mayor nivel? Obviamente no es ese, ¿no? El mayor nivel. Buscas, 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 buscas. ¿Cuál es el mayor nivel? Ah, el mayor nivel es el quinto. El quinto. Y justo es el quinto nivel que tiene dos electrones. Que son los que quiero quitar. Quítale entonces. Y no te queda ni nada. Y esa es la correcta configuración del estroncio como campeón de valer. Ahora, si gustas, bórralo, ¿ah? Como acá ya no hay electrones, puedes colocar los 5S0 o simplemente borrar. Y ya está. Da igual. ¿Ok? Ahora sí. Dice, ¿tiene 18 orbitales completamente llenos? ¿Tendrá 18 orbitales? ¡Claro! Ahora, aquí la manera más rápida es solamente calcular los electrones y dividirlos entre dos. Siempre ten cuidado en el último. Porque en el último a veces hay orbitales que están semillenos. Pero fíjate que acá dice 6. Este es el número máximo de electrones que puede haber en un subnivel P. Por lo tanto, están dos estalleros. Tú no sé cuántos orbitales hay. Fácil. ¿Cuántos electrones hay? 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30 y 36. Hay 36 electrones. ¿Está bien? Pero cada orbital alberga 2. Ah, entonces para que estén bien cómodos los 36 electrones, el número de orbitales tiene que ser la mitad de los electrones. Entonces, el número de orbitales llenos es igual al número de electrones entre 2. ¿Cuántos electrones hay? ¿Cuántos electrones hay? 36. ¿Entre 2? 18. Ya está. Pero esto que estoy colocando, ten cuidado, ¿ah? Solamente vas a jugar hasta el penúltimo subnivel. Porque a veces el último... Acá estoy contando todos. Porque sé que él está lleno. Pero, por ejemplo, acá no contaría este, ¿no? Porque este no está lleno. Pues solamente cuento hasta acá y luego reviso el último nada más. Para no estar contando uno por uno, primero aplica la formulita, el número de electrones entre 2 para los orbitales llenos hasta acá. Y solo te concentras en el último subnivel que podría tener llenos, semillenos o incluso vacíos también, ¿no? En este caso, me estoy dando cuenta de que este que es el último subnivel, voy a colocar acá, 4P6, este que es el último subnivel, ya está lleno. Por eso estoy contando a todos. Si yo me doy cuenta de que acá le falta algo para completarse, no lo considero y solamente trabaja hasta acá y luego el último lo revisa. Para no estar revisando uno por uno, ¿ya? Entonces, ¿hay 18 orbitales llenos? Sí, correcto. Hay 18 orbitales llenos. Tiene 8 subniveles de energía. Los subniveles de energía, chicos, son esos, ¿ya? El subnivel 1S, el subnivel 2S, el subnivel 2P. Esos son los subniveles de energía en la configuración de electrones, ¿ya? Cada uno de estos es un subnivel de energía. ¿Cuántos hay? 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hay 8 subniveles. 8 subniveles de energía. El último electrón tiene los siguientes números cuánticos, dice. El último electrón, no están hablando de este, obviamente. El último electrón del catión, ¿no? El último electrón estaría acá. Entonces, el último electrón. No sé si es que se ve. Necesita, dice beso, ¿ah? A ver, el último electrón. ¿Cuáles son los números cuánticos del último electrón? El último electrón está acá. Está en el cuarto nivel. Correcto. Cuarto nivel. El subnivel es principal. El P. Ah, ya. El número es 1. Para encontrar el orbital, fíjate que ya está lleno. Yo suelo hacer eso. Con la práctica no va a ser necesario que lo hagas. Ya mentalmente, tú lo hagas al ojo. En tu cabeza. Pero por si hay un B y en el salón. ¿Cómo hacerlo? Escrito, ¿ya? El subnivel P tiene 3 órbitantes. Claro. Y el 3. El menos 1. El 0. Y el más 1. No te olvides que es de menos L hasta más L, ¿ah? El L vale 1. Ah, entonces de menos 1 hasta más 1. ¿Ya? Y ahí voy a meter 6 electrón. A ver, voy a meter 6. En orden, ¿ah? 1. Siguiendo el principio de máxima multiplicidad. ¿Sí? Y luego regreso. ¿Está? Y el último que estoy colocando es este. Este es el último. El sexto. Bueno, no es el sexto. El 36. Este es el último. De este están preguntando su dirección. De él. El último que colocas. Entonces, ese último está cayendo en el orbital más 1. Ajá. Será más 1. Y además está cayendo de cabecita. O sea, en el sentido de giro es horario. Ah, entonces es menos 1. Entonces, pi es menos 1. Y eso es todo. ¿Sí? Sería aquí. 4, 1 más 1 y menos 1. Es correcto también. Es verdadero, verdadero, verdadero. Profesor, dime por favor. Un catión o un anión no afectan el número de protones, ¿no? Del elemento. Muy bien. El número de protones y el número de neutrones no se ven afectados. Si yo tuviese un átomo neutro o un catión o un anión, los protones no cambian. Los neutrones tampoco. Los neutrones tampoco. Ya, solo cambian los neutrones. Si viene una pregunta en la cual me ponen, por ejemplo, 5 cationes, pero me piden el número de nucleones, ¿ese 5 está como para distraer? No importa. Ah, ya. Perfecto. Sí. No importa. En este caso, ¿qué te dicen? Tienes 50 neutrones y 36 electrones. ¿Hay 50 neutrones? ¿Sí, no? La resta, ¿no? El A menos el Z. ¿Cuántos neutrones hay? El número de neutrones sería A menos el Z, 88 menos 38, y eso es 50. Y el tron es 38, pero perdió 2, 36 electrones. Entonces, eso sería correcto. ¿No? Me parece que todas son verdaderas. Sería beso en las 2. Sí, correcto. El Z tiene razón. Es B, sí, 32. ¿Sí? Voy a borrar por acá. ¿Sí? Voy a borrar por acá. La 3, ya está. Una pregunta interesante. Ya. La 24. ¿Ya? Vamos a la 24. Y ahí es donde te quería comentar que a veces hay que tener cuidado y siempre hacer una revisadita. Vamos a la 24. Atentos en la 24. Pequeña criaturía del Señor. Bueno, en la 24 hay que recordar algo importante. Los números cuánticos del último electrón del ioma. Están dando los números cuánticos para el ioma. Dice que el último electrón del cationa, de el cationa, de él. Dice que el último electrón tiene como números cuánticos el siguiente. El último electrón, no del átomo neutro, del cationa. Del cationa. 3, 2, menos 2 y menos 1. 3, 2, menos 2 y menos 1. ¿Sí? Mira, es lo que me están diciendo, ¿ah? Son los números cuánticos del último electrón del cationa. ¿No del negro? Fíjate. Entonces, te piden el número de niveles del átomo X. ¿Cuántos niveles tiene X? Niveles, ¿ah? ¿Cuántos niveles tiene X? Necesito, para hacer la configuración de X, necesitas el Z. Y con el Z se arregla todo. ¿No? Pero el Z no lo tengo. Como no tengo el Z, lo que yo voy a hacer es reconstruir la configuración en base a la información que me dan. ¿Ya? Porque si no, ¿cómo sería la configuración del cation? ¿Cuál es la regla? ¿Qué dice la regla? Configurar el átomo neutro y luego le quitas los electrones que te indican la carga al mayor nivel. Pero para configurar el átomo neutro, necesito el Z. Necesitamos el Z y no lo tenemos. No puedo hacerlo así. Entonces, hay que retroceder. Y para eso necesitamos esta información. Correcto. Entonces, si reconstruyo la configuración del cation. Ojo con esto. Si reconstruyo la configuración del cation. La configuración, el último electrón debe estar en el tercer nivel. A ver. Empiezo a reconstruir. 1 es el 2. 2 es el 2. 2 es el 6. Y 3. Mira. El último electrón ya está en el tercer nivel. Pero el subnivel es 2. O sea, estás hablando del subnivel difuso. Ah, vale. 1 es el 2. 3 es el 6. 4 es el 2. Y 3 es el D. Ya está. Ah, mira. Mira. Ya está. D. Ahora. El último electrón. Porque este es para el último electrón. Está cayendo en un orbital. Menos 2. Ya. Menos 2. Al ojo. Con la práctica. Yo ya lo puedo sacar. Pero lo voy a escribir. Voy a escribir porque podría ser que no lo tienen muy claro. Recuerdas que D tenía 5 orbitales, ¿no? Porque D era 2. Y los orbitales eran desde menos L hasta más L. El subnivel, el subnivel, el subnivel D tiene 5 orbitales. No 3, como acá. Este es para P. P tiene 3. El D tiene 5. ¿Y cómo se llaman esos orbitales? Desde menos L, pasando por el 0, hasta más L. Ahí está. Estos son los números, los orbitales del subnivel 3D. ¿Qué te indica este numerito? Está diciendo que tu electrón debe estar aquí. Ahí debe estar el electrón. En el orbital, menos 2. El electrón tiene que estar acá. Ahí está tu electrón. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Y el último número te indica que está de cabeza. Cuando yo relleno, siempre relleno primero para arribita. Primero para ahí. Entonces, no hago esto, ¿no? Ah, ya hay un electrón. No, no hago eso. Primero rellenas en un sentido y de ser necesario regresa. Primero en un sentido. Ah, ya, ya acabé, pues. No, pues, pero esto te está diciendo que el electrón tiene que estar de cabeza. Sigue eso. Uno, dos, un poco más, un poco más. Y ahora sí regresas. Este es el último electrón del que te están hablando. Está en el tercer nivel, correcto, en un subnivel difuso, bacán. Está cayendo en el orbital menos 2. Oye, qué bueno. Y además su espina es menos 1. ¿Cuántos electores hemos puesto hasta acá? Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y ya está. Y esa sería la correcta configuración del gatillo. ¿Ya? Esa sería la correcta configuración. Pero hay un gran error aquí. La mayoría creería que está bien. Está muy mal. ¿Sí? ¿Por qué está mal? Porque cuando tú haces la configuración de un gatillo, al quitarle electrones, se lo deberías quitar a él. Acá no debería haber nada. Sin embargo, en la configuración yo le he puesto un 2 acá. Ahí hay que tener un poquito de cuidado, ¿ya? Un poquito de cuidado. Parece que está bien, ¿no? Parece que está bien. Y una manera de verificar esto es volverlo a hacer. Hasta aquí, si tú me dices que esta es la correcta configuración del gatillo, ¿cuántos electrones hay acá? ¿Cuántos electrones hay? Acá hay 10, acá hay 20 y acá hay 26. Hay 26 electrones. Estoy creyendo que está bien, ¿no? Para que te des cuenta, voy a verificar. Voy a revisar si lo hicimos bien. En nuestra cantidad es 20 y 26. Si tiene 26 electrones, ¿cuál sería el Z entonces? ¿Cuál sería el Z? ¿Cuál sería el Z? ¿Cuál sería el Z? Habla, ¿cuál sería el Z? 24. ¡Oh! Tiene 26, pero perdiendo 2. Recuerda que es la configuración del gatillo, ¿ah? Tiene 26 perdiendo 2. Entonces, si no hubiese perdido nada, tendría 28. Tendría 28. Ahora, si no la ves así, no te olvides de la fórmula que seguramente te hayan enseñado. Z menos la carga. Siempre, ¿ah? El número de electrones es Z menos la carga. ¿Cuántos electrones hay, dijimos? Contando. Hemos contado. Mira, contábamos. Hay 26. Es igual a Z. ¿Y cuál es la carga? La carga es más 2. Menos por más es menos, ¿no? Y este pasa al otro lado como positivo, sumando, y el Z vale 20. Por eso 28. ¿Sí? Si no lo pueden ver así al ojo, podrías aplicar la fórmula también. ¿Ya? Entonces, ya sé que el Z es 28. Correcto. Ahora, te están pidiendo a ti los niveles que tiene el átomo X. Entonces, configuremos el átomo X. Como ya tienes el Z, ahora sí podemos configurar el X. 1, S2. 2, S2. O si tú gustas, le puedes devolver, ¿no? Y inocentemente, tú vas a decir, ah, le quité 2. Bueno, pues le devuelvo. Y yo bien se lo he hecho acá. Y ya está. ¿Cuántos niveles hay? Llega hasta el cuarto nivel. Y ya está. Su configuración debe ser hasta ahí. No, no. Hay un pequeño arco. Que no, de repente no te estás dando. Entonces, para poder eliminar ese error, yo te sugiero 100. Con esta configuración equivocada. Calcula los electrones. No, perdón. Calcula los. Ya claro. Primero los electrones. Luego el Z. Y vuelve a configurar como si supieras el Z. Olvídate de un plan. Olvídate de la configuración que tú has hecho. Con el Z, ahora haz esto. Configuras al neutro y quita de los Z. Si lo que haces acá coincide con lo que hiciste en el inicio, lo hiciste muy bien. Lo hiciste cheque. Pero vas a ver que no, mira. A ver. Si el Z fuese 28. Ahora sí, conociendo el Z. Primero configuro al átomo neutro. Ok. Configuremos al átomo neutro. 1, 2, 3, 6, 3, 2, 3, 6, 4, 3, 2, y 3 de 8. 10, 20 y 28. Ya configure el átomo neutro. Ahora le voy a quitar los electrones según la carga. Dice que la carga es más 2. Y le voy a quitar. ¿A quién se lo quitas? Al mayor nivel. El mayor nivel hay que ser 4. A él se lo voy a quitar. Esa es la configuración del camión si el Z hubiera sido 28. ¿Son iguales? ¿Me salió lo mismo? Estoy volviendo a hacer como si no tuviese eso para comprobar. ¿Sale lo mismo? No salió lo mismo. Hay un enorme error aquí. Lo hice mal. Yo estoy verificando que no me deja salir igual. Es porque me hiciste mal. ¿No? Entonces, ahí tienes que tener un poquito de cuidado. Esa no era la correcta configuración. ¿Por qué no es esa? Este, cuando tú haces la configuración, el mayor nivel es el que debería haber perdido. Y ahí no debería haber absolutamente nada. ¿Ya? Ten en cuenta eso. Acá no debería haber electrones porque se supone que le pierdes el mayor nivel. Y ahora sí. ¿Cuántos electrones hay? Hay 10, 18, 18 y 6, 24. No eran 26, eran 24. Tiene 24 electrones. Mucho cuidado con eso. Tiene 24 electrones. ¿Ya? Oye, si tiene 24 electrones, ¿me puede decir cuánto vale el Z? ¿Me puede decir cuánto vale el Z? Claro. Si tiene 24, perdiendo 2, es porque antes tenía 24. Es porque antes tenía 26. Criaturita del Z. Ya, bacán. Pero por si acaso, oye, por si acaso, daré una revisadita. ¿Cómo voy a comprobar? Como ya tengo el Z, ahora voy a hacer de cuenta que no tengo eso. Con el Z voy a configurar nuevamente y debo verificar si me sale lo mismo. Me va a ser igual. A ver. Haz de cuenta que no está esto, ¿ah? Lo voy a comprobar. Tiene ese átomo neutro, cuyo Z es 26. 1S2, 2S2. Primero configuramos al neutro. 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. 2P6, 3P6. Ahí está. 26, ¿ah? 10, 20, 26. Ahora, me acuerdo de la carga. ¿Y a quién se la voy a quitar? ¿Dan los electrones según la carga al mayor nivel? Ah, a él lo voy a quitar. Y mira, ¿salió lo mismo o no? Ahora sí están coincidiendo. Entonces, una manera es verificar. ¿Sí? Siempre tienes que tener en cuenta que el que pierde es el mayor nivel. A veces nos olvidamos que él es el que tiene que pagar. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos niveles tendría si fuera un átomo neutro? No le quites nada. Devuélvele. Porque le están pidiendo el átomo neutro. Entonces, el átomo neutro llega hasta el cuarto nivel. Tiene cuatro niveles. La respuesta en la 24 sería la C. La 24 la respuesta es la C. Pero, mira, que he hecho una verificación. Siempre te sugiero que lo hagas. Sobre todo cuando estás empezando para darme cuenta de la diferencia de hacerlo de frene. ¿Ya? ¿Se entiende lo que hice en la 24? Siempre hay que revisar eso. Hay que tener cuenta. ¿Alguna duda de la 24? Dime, mamá. Dime. La verdad, una pregunta. Si en caso no se perdieran dos electrones y se perdieran más de dos, en este caso tres, aparte de ese, ¿a quién se le quita? ¿A P o a D? ¿Al subnivel P o al subnivel E? Al más energético que sería el que está más cerca. Al D. Sí, J. Ajá. Gracias. De nada, mamá. A ti por tu pregunta. Listo. ¿Qué más podemos ver? A ver, muy parecido. ¿Ah? 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 Ah, me olvidaba. Me olvidaba. Hay anomalías en la configuración, ¿no? Esto también lo recuerdas, ¿no? Ten en cuenta esto, ¿no? Anomalías de la configuración. En algunas configuraciones, sobre todo los elementos que son parte del bloque, del bloque B, del grupo B, que eso vamos a ver la próxima semana cuando hablamos tabla periódica, los elementos de transición tienen una pequeña particularidad. La primera de ellas, la primera anomalía, es la siguiente. No se puede terminar en un subnivel D con cuatro electrones. No se puede. No puedes acabar en D4. No se puede. ¿Qué? Pero algún elemento no habrá. ¿Habrá algún elemento que acabe en D4? Claro. Pero hay que evitar. Entonces, si tú encuentras en alguna configuración que acaba en D4, hay que hacer esa corrección. ¿Ya? Hay que hacer esa corrección. ¿Ya? Por ejemplo. Este es el caso del cromo, ¿ya? El cromo 24. El cromo y el molibdeno y el guelframio, que son los elementos que tienen esta particularidad. Si yo hago la configuración del cromo, la configuración del cromo sería así. Y lo voy a poner de otro color. Si te das cuenta, el cromo debería tener esta configuración. Pero está acabado en D4. Y para los elementos está prohibido acabar en D4. Porque no es una configuración estable. ¿Ya? Esta configuración no es estable. No es aceptada. No está bien. Es una excepción. Es una excepción. Debería estar bien, ¿no? Pero cuando tú veas, cuando tú encuentres que un elemento acaba en D4, lo que tienes que hacer es hacer un pequeño reacomor. ¿Ya? Entonces, lo correcto para los elementos que acaban en D4 es que un electrón del S, en este caso de 4S, un electrón del S salte al D. Acá había dos electrones, ¿no? Sí. Entonces, como uno va a pasar acá, él se queda con un electrón. Acá había cuatro. Está aumentando con un electrón más. Y esta sí es estable. Esta es una configuración más estable. ¿Ya? Entonces, tengan en cuenta eso, chicos. Si ustedes encuentran un elemento y su configuración acaba en D4, hay que hacer esta pequeña corrección. ¿Ya? Hay que hacer esta pequeña corrección. Es una anomalía que se presenta en configuraciones de los elementos del grupo B, de la tabla. Ahora, no es la única anomalía. Hay otras más. Nosotros vamos a poner una última. Porque el tiempo nos está recontraganando. Estamos volando. Y la otra anomalía es la del D9. ¿Ya? Entonces, no, tampoco, no se puede terminar. Una configuración electrónica no puede terminar en D9. No se puede terminar en D9. ¿Ya? Cada vez que tengas ese problema del D9, hay que hacer lo mismo. Típico ejemplo del cobre 29. Al cobre le pasa esto, ¿verdad? El cobre tiene esta configuración. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 y 3D9. Y 3D9. Si tú haces la configuración de ese elemento, o de cualquier otro, en este caso, cumple para el cobre, para el oro y la plata también. El cobre, el oro y la plata presentan esta anomalía. Cuando tú hagas la configuración y te encuentras que acabas en D9, no necesariamente en 3D9, ¿verdad? Acá es, te poniendo el ejemplo de 3, porque es chiquito, pero puede ser 4D9, 5D9, ¿sí? Puede ser también. ¿Ya? Puede ser. Podemos D9. 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 Esta configuración no es estable. Nuevamente, no es estable. ¿Ok? Entonces, ¿cómo será? La misma historia. Un electrón del Pc va a saltar al D para que tenga mayor estabilidad esa configuración. Y la correcta configuración sería así. Y la correcta configuración sería así. Y esa sería más estable. Es una configuración electrónica mucho más estable. ¿Ok? Ahora, un ojito por acá. Ojito por acá. Las anomalías se cumplen solo en átomos néutricos. O sea, que un anión o un anión sí pueden acabar en D4 o en D9 sin problemas. Ahí no hay anomalías. La anomalías es solo para los átomos neutros y basales. Y en estado basal. Y en estado basal. No hay anomalías. Sí, claro. Sí, claro. El manganeso, por ejemplo, si tú haces la configuración del manganeso. Ahora, vamos a hacer un anón. Ahora, vamos a hacer un ejemplo. A ver, un pequeño ejemplito, ¿verdad? Acá. No sé qué tiene el manganeso, pero vamos a ver a qué te refieres. Vamos a descubrirlo. El manganeso. El manganeso. Vamos a ver si sale, ¿ah? No estoy seguro. Convocación trivalente. Y su Z es 25. No te olvides que primero hay que hacer el neutro. Así que un ratito te olvidas de ella. Un ratito nomás. Luego la buscas. Y luego la buscas. Un ratito, primero ingresa. Por favor, ¿ah? Un S2. Dos S2. Dos S6. Dos S2. Dos S6. Cuatro S2. Y tres D. Cinco. Ahí hay 25, ¿ah? Diez, dos veinte y veinticinco. Y ahí está el neutro. Una vez que tienes al neutro, ahora te acuerdas de ella. Le voy a quitar tres electrodones. ¿A quién solo quita? Al mayor nivel. El mayor nivel es el cuarto. Ah, pero aquí solo hay dos. Y igual quitas el otro. Quitas. Quitas el otro. Ya está. Le quité dos. Pero la carga dice que quite tres. No que quite dos. Me falta uno más. Ahora, el mayor nivel ya no es el cuatro. Porque te ya no está ya. Si deseas borrarlo. Lo borras y deseas. No hay problema. No puedes no ponerlo. Ahora, el mayor nivel es el tres. Y el más energético entre el S. Es la pregunta que me decía mi amiga Jennifer. Entre el S. Entre el 3P. El 3D. El más energético es él. Y a él le vas a quitar el único que faltaba. Ahí cinco. Le quito uno. Y me queda cuatro. Y esa es la configuración de ese cañón. Ah, 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 ah. Pero tú me dijiste hace rato que no puede acabar en D4. Ah, no. No puede acabar en D4 en el D9. Átomos neutros. Este no es neutro. Un catión. Y los cationes pueden acabar donde les dé la carga. Donde les dé la carga. Sí. Ellos no tienen anomalía. ¿Ya? No hay anomalía. ¿Correcto? Y para terminar, querido Jefferson. Estado basal significa que el átomo está solamente con la energía que él tiene. Su propia energía. ¿Ya? Cuando un átomo recibe energía externa, esa energía excesiva va a modificar toda la configuración. Y eso se le llama configuración excitada. No. No, José. No. Basal no es igual a neutro. No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Ya? ¿Qué es neutro? Cuando los protones y los electrones están en la misma cantidad. ¿20 protones? Ah. Entonces, 20 electrones. Eso es neutro. Basal. Significa que no recibe energía de ningún lado. Solamente tiene su propia energía. Eso es basal. Basal. O también llamado fundamental. Solo tiene su propia energía. ¿Qué pasa si tú con un átomo le das más energía de la que él ya tiene? Vas a modificar su configuración electrónica. Y a eso se le llama excitación de los átomos. Entonces, basal no es igual a neutro. ¿Qué significa basal? Que no recibe energía externa. Tiene solamente su propia energía. La de él. No recibe más energía de la que él ya tiene. Eso es basal. ¿Ya? O en algunos libros le puedes encontrar también con el término de la mínima energía. Lo básico. Lo basal. La mínima energía. La que él tiene. No recibe más. Por eso pongo basal. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿José? Y por aquí me lo pregunto. ¿Jefferson? ¿Jeff? ¿Sí? Correcto. Entonces, mis hermanos, hasta aquí la clase el día de hoy. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Chao, profe. Hasta luego, profesor. Chao, gente. Cuídense mucho. Profe. ¿Sí? ¿Te puedo hacer dos preguntitas? Muchito, las que quieras, ¿sí? Sí, pero son de otro tema. Una pregunta, ¿el hielo seco es un alatropo? No. Los alatropos son elementos. El hielo seco ya es un compuesto. ¿Y el platino, profe? El platino sí es un elemento. Así es. Ah, ya. Y otra pregunta era. Ah, ¿la dilatación es una transformación física? ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Dilatación? Sí. Sí, dilatación de los cuerpos es solamente un proceso físico cuando un cuerpo aumenta sus medidas, nada más. Medidas. Ya, profesor, gracias. Eso dos. Sí. Listo, hermano. Cuéntate un poquito. Profesor, una pregunta. ¿La configuración del anión, se tiene que hacer el mismo procedimiento que cuando configuras el catión? Primero, la configuración. En el caso del anión, es más directo. Encuentra los electrones y los configura. Ah, ya. Como ahí no vas a quitar electrones. El problema está en el catión, porque hay que quitar. En el caso del anión, no. Calcula los electrones y los configuras como si fueran un átomo normal. Ya, ya, profesor. Gracias. Ya, Jenny, cuídate. Chao, chicos. Ahora sí, me llaman. Gracias. 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 Gracias.